Ya no sé cómo decirte Que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alegarte Ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura Y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas De frío y miedo me embarco Amame Hasta que salga el alba, vida mía Amame Hasta que la luna se esconda Amame Hasta que te vibra el cuerpo Amame 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 con furia Con furia loca Cuando la noche es oscura Me espanto negra, me espanto Es que yo solo no puedo vivir Si te quiero tanto Me brotan ya los deseos De amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo El tiempo no fue bastante Amame Hasta que salga el alba, vida mía Amame Hasta que la luna se esconda Amame Hasta que te vibra el cuerpo Amame 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 con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes